No hay nada, pero nada más lindo que volver a encontrarse con aquellos socios de pasión. Encontrarse con aquellos acompañantes de ilusión, con aquellos compañeros de butaca para compartir de nuevo esta fascinación que es el fútbol. Tras una semana de espera, el partido finalmente está por arrancar. Veremos si no consiguen, tédense acá para averiguarlo. ¡Esto es Anfield y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool! Estaremos encantados de brindarle los comentarios a don Mario Alberto Kempes, campeón del mundo de Argentina 78 y quien les habla, Fernando Palomo. Ya llega toda la acción de la Premier League en Inglaterra. Liverpool contra el Bournemouth. La verdad que estoy un poquito emocionado para ver este partido. ¡Qué privilegio estar aquí! Solanquer. Ese jugador estaba adelantadísimo. Con Até. Balón de Thiago. Se viene la ley de la ventaja para Liverpool. Mucho es lo que se ha hablado alrededor de Mohamed Salah de cara a este partido. No es solamente el control de pelotas, sino que ya sabe lo que va a hacer de antemano. Salah que recibe. Se abre camino sin problemas. Aquí viene Mohamed Salah. La controla Salah. Atento que se viene. ¡Gol! Ni un cuarto de hora en el partido. Ya tenemos gol. Empezar el partido así, tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Este gol es una maravilla. Después de haber dejado al defensor patas para arriba, como se dice, es un monstruo. Fíjate cómo celebra el técnico, Fernando. Y eso porque ve que el trabajo de la semana ha sido casi perfecto. Y con este gol van por delante. Es falta clara del Liverpool. Mala marca y tiro libre. Zabarni. Zabarni. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. ¡Mira qué bien metió esa pelota atrás! ¡Mira qué bien metió esa pelota! ¡Mira qué bien metió esa pelota! ¡Mira qué bien metió esa pelota! Ahí recupera la pelota en su área. ¡Diago! Trent Alexander-Arnold Salah La toca a Jones Volvieron a jugar a Salah Juega Luis Díaz Aplausos para este machacho Que acaba de recuperar la anzuaria Esta puede ser buena para la contra Se abre la puerta del gol con esto De afuera hacia adentro ahora Pero logran frustrar un ataque Que se veía sólido Y ahora a ver que hace Gigante, importantísimo este gol Ahí está el más cerca del triunfo Bueno, fue un contraataque Para ver una y otra vez Y acá lo tenemos Ahora te digo que eligió Lo que mejor le convenía Le dio con mucha fuerza Y a festejar Qué contentos se los ve a los del banco Porque su equipo está dando espectáculo Billing Zabarni Marco Ceneci Justin Kluivert Buena la intercepción de Van Dijk Zala Kerkes Zabarni Ha salido de todo Ha salido de todo al Liverpool Cuando nos acercamos Ya al final de la primera parte Marito un partido casi perfecto Bueno Fernando Jugaron Perfecto Demostraron ser un equipo bien organizado Y encima del ataque Ni te perdonan El partido de momento Lo tiene Digamos que en sus manos Pero falta todavía 45 minutos Alexander Arnold Volvieron a jugar Zala Capco A Callister Se ha cruzado Y el disparo no pasa Ojo que tiene ganas Qué ha hecho para tapar esta pelota Justin Kluivert Luis Scott Manda el centro Hacen bien sacándola del peligro A darle a la pelota Bien ahí el guardamete Evitando el peligro Y nos despedimos del primer tiempo Keranfield Hoy nos está ofreciendo Bastante poco Mario Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy No le ha salido nada Lo ha intentado Pero Con escasa fortuna Y bueno Se viene ya el segundo tiempo Con este Liverpool Manejando el partido A placer Salak recibe Salak recibe La toca Jones Ahí está La quiere pegar A Callister Ahí está Alexander Arnold Gran acción Solanque Más claro que el agua La tiene Se viene solo Se viene Se viene Marito Aparece los cortos Sin señales Este muchacho Como se define Que yo baje en señales Vos estás loco No puedo ni caminar Pero ese mano a mano No se podía perder Marcos Cereci Luis Cook Justin Kleiber Esto es claramente Offside Diego Continúa por ley De la ventaja Liverpool La toca Sala Gran refleja Del arquero Pero ahí sigue La pelota Tremendo pelotazo Que ha metido Espectacular Atajada Ahora con el partido Detenido El árbitro Decide sacar La varilla A mi me parece Lo que está haciendo El árbitro Es muy bueno Deja seguir la jugada Y ahora cuando se interrumpe Le saca la amarilla Tiro de esquina Justo al corazón Del área Se viene Esto es tiro La diferencia Y son Tres Ya De distancia Señor director Por favor Otra vez Las imágenes De este tipo De esquina Si es Ahora yo no sé Si estaba bien parado Pero ese cabezazo No lo paraba Ni estando Todos los defensores En el lado Se alejan Cada vez más Tres a cero De momento Juega Luis Díaz Está usando el cuerpo Para mantener la pelota Tiago la tiene Ojo con la que tiene Ahora Ojo Vaya manera De alejarse De esa pelota Con el disparo Ahí nomás Bueno Le ha llegado El momento De entrar a la cancha Y cambiar el partido Número 32 Joe Matip Substitución For Bournemouth Coming off the pitch Número 16 Marcus Tavenir Coming onto the pitch Número 6 David Brooks Alexander Arnold Va de nuevo Con su compañero Tiago Alcántara Matip Juega Luis Díaz Y le da nomás Este arquero Es una muralla La pelota se aleja Mira pedazo De espeje Que ha pegado Alexander Arnold Tiago Y no hay forma De sacársela Tiago Alcántara Con ella Alexander Arnold Ahí va La bocha Otra vez Con Tiago Gran reacción Para tapar Y alejar El peligro Modificación En el cuadro red Se viene la ley De la ventaja Para Liverpool Alejando la del arco Fete el portiro Ahora la tendrá Liverpool Señor En Chocoyota Robertson la tiene Tiene la pelota Atadita Los pies Estamos ya Sobre el final Del partido Liverpool Está ganando Cómodo Es una victoria Que te puede dejar Muchos mensajes Por el simple hecho De que Acá están diciendo Estos muchachos Cuidado Que queremos Hacer mucho daño Y lo han conseguido Por lo menos En este partido Esta es una entrada Salvadora Le quieran Cinco minutos Al cuarto árbitro Para ponerse a trabajar Marco Senecy Zabarni Billing Ahí tratando De cuidar el balón Lewis Cook Christie Grande Nena Que buen pose Metió Ahí nomás Estuvieron de convertir Allison Que frustra el ataque Bueno Ahí está La muestra Que el árbitro Ni olvida Ni perdona Se viene el cambio A ver si cambian Las cosas En la cancha Se viene el tiro De esquina Al área Matip Hasta acá Llegamos Liverpool Es el ganador Súmenle tres Señores Me parece que hay que felicitar A este equipo Primeramente por el triunfo Que llevase tres puntos De esta cancha Es importantísimo Pero Lo han superado al rival En todo sentido Y me parece que la diferencia De goles Es la perfecta Será interesante Ver como los medios Lo califican El día de mañana En los periódicos Que salgan a circulación Pero seguramente Ha tenido una nota Por encima del promedio Le salió redondito El partido Hoy Fernando El equipo ganó Y al final Pudo anotar un gol Y al final No 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 ¡Gracias!